La Tormenta Dices que no crees en el amor, juro si no volvete a enamorar Que tienes herido el corazón, que un año más no podrás soportar Dices que en la vida no te ha ido bien, en las cosas del amor Que te has entregado y te amado mal, tonto es que tu amor no supo valorar Déjame amarte y prometo darte el corazón Te deseo preciso ante mi vida, juro que te voy a hacer feliz Pero déjame, déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti ¡Vamos! 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 Sé que estás un árbol de mi amor Tienes un miedo de entregarte a mí Piensas que también quieres sufrir Yo solo quiero verte sonreír Ábreme tus brazos, deja de temer Solo quiero amarte, hacerte mi mujer Díteme una estrella y te laderé Sueña que te sueño, realidad yo haré Déjame amarte y prometo darte el corazón Te deseo preciso de mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame, déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Ay, déjame entrar en ti Ay, déjame entrar en ti Déjame entrar en ti ¿Cuál es el corazón de ti? Ay, déjame entrar en ti